Que quiere la suerte, que anda por mi casa Para recordarme que tengo una deuda, que no se le escapa Ya me tiene preso, que más esperaba Si me regaló tu perfume y tus besos a cambio de nada Tal vez me robara los pétalos del corazón La frase más certera en mi mejor canción La fe, la madrugada y la fascinación Tal vez se llevará por siempre la pasión de abril La llave de los sueños que guardaba en mí A cambio de tu amor podrías morir Que quiere la suerte, que anda por mi casa Hay algo que quiso decirme al oído Y no se animaba Ya me puso el precio Ya secó su espada Pretende cobrarme que puso en mis besos La piel de tu espalda Tal vez me robara los pétalos del corazón La frase más oculta en mi mejor canción La fe, la madrugada y la fascinación Tal vez se llevará por siempre la pasión de abril La llave de los sueños que guardaba en mí A cambio de tu amor podrías morir La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí La llave de los sueños que guardaba en mí Tal vez se llevará por siempre la pasión de abrir La llave de los sueños que guardaba en mí A cambio de tu amor Podrías te morir Podrías te morir